Los libros de historia entonces también tal vez un rap le ayude a entender Chuck Beatbox Oiga mi reina, lávese las patas, ella se hace la loca cuando de bañarse se trata Ande de onda, siempre a rodillas, me hago un pan con queso y le echo mantequilla Chupete suazo porfa deja la falopa, digo Arturo Vidal hace una sopa de macaco Fui al negocio y me compre un cilantro con huevo y yo le digo porfa mi reina, lávese las patas, ya no aguanto el olor Hueles como una rata, caigo detenido y los pacos me dicen, quería un manjarate Pero yo le digo, el chupete suazo es mi dios, creador, el maldito chupete suazo